El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón refiere que en lo que va del 2023 tienen el reporte de alrededor de 300 personas desaparecidas, de las cuales 60% son hombres y 40% mujeres. Las desapariciones sí han aumentado, sí han aumentado, son demasiados los desaparecidos, no ha disminuido, ha aumentado lamentablemente. Y este año llevamos como unas 300 fichas más las personas que no se animan a poner una denuncia, que no se animan a mandar la información de su familiar desaparecido. Juanita Abitia, integrante del colectivo, dijo que en lo que va del año han localizado 28 cuerpos en fosas clandestinas, por lo que se siguen centrando en la búsqueda en viviendas y patios familiares, pues son los lugares en los que han localizado el mayor número de cuerpos. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas y debido al gran número de fichas que tiene el colectivo, es que no paran aún con las inclemencias del tiempo. Hemos querido parar, en las búsquedas no falta quien le dé un golpe de calor, quien se deshidrate, pero no lo hemos hecho porque son muchos los desaparecidos en Ciudad Obregón, por eso es el motivo al que no hemos parado. Por otro lado, reconoció que el colectivo necesita de la ayuda de la población con donativos que son indispensables para continuar con su labor. Si alguien quisiera donarnos, pues lo que es sueros, que ocupamos demasiados sueros, aguas, hieleras, guantes, cloro, de hecho tenemos muchas cosas que nos hacen falta, cualquier donación que nos quieran hacer llegar, llamar al número 6441-543106 o al 6673-158442. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.